Yo no sé qué hacer Que mi vida sin tu cariño se está acabando Tengo que entender Que las penas son simples penas y las superas Yo no sé por qué tú Has jugado con mi cariño y te consigo yo Terminamos y al día siguiente vuelvo a buscarte Y como tonto olvido todo y vuelvo a rogarte Y junto a todo se va mi vida, se va el amor Arráncame de tajo tu cariño Arráncame de plano mi ilusión Y cuando veas que mi alma agoniza por ti Arráncame de golpe el corazón El amor es de dos Uno solo con su cariño solo se queda Terminamos y al día siguiente vuelvo a buscarte Y como tonto olvido todo y vuelvo a rogarte Y junto a todo se va mi vida, se va el amor Arráncame de tajo tu cariño Arráncame de plano mi ilusión Y cuando veas que mi alma agoniza por ti Arráncame de golpe el corazón Arráncame de golpe el corazón Camarón Camarón ¡Gracias!